¿Qué voy a hacer? Si no se puede, no se puede. Toda una vida preocupándome por lo demás, entonces ¿por qué me mira así? Preocupe si es por mí, que míreme el aspecto, preocupe si es por mí, arranquen de una buena vez, no me va a dejar ahora que se viene la tormenta, ¿qué hago yo de a pie? No sirvo yo para andar de a pie, tenemos que seguir trabajando, porque antes de volver a ponerme el traje de pelpa, me vuelo la cabeza. No veo cómo terminé con el chocco. No sirvo para otra cosa, ¿yo qué puede saber, Mr. Argentina de Kiosco? ¿Qué sabía yo que no se compra chocolate en verano? Se achataba, se aplastaba, todo esto de chocolatín, un capital en chocolatín tengo acá. Cuando la conocí a la nena quise adelgazar, pero ya no hubo caso. No, usted no la conoció porque yo nunca la llevé a casa. Bueno, me daba no sé qué, la edad, 19 años. Sí, venía todos los mediodías al kiosco. Unos chicles de frambuesa y dos genioles. 19 años, un día le regalé una visita, qué sé yo. Trabajaba a la vuelta en un taller de ropa para pibes. 19 años. Un día le dije de pasar. Se reía finito, se reía finito la niña. Bajamos la persiana a un horno sobre el chiquito, al kiosco le daba todo el sol en la cortina metálica. Llorábamos. Puré de barro el chocolatín. 19 años, todo duro, parecía mentira. O yo no me acordaba o nunca había tocado. No, sí creo que ni a los 19 tuve una de 19. Un varón de mi edad, solo en la vida. Cuando le puse la mano entre las piernas, creí que tocaba el cielo. Me quedé pegado. De ahí todos los mediodías, menos domingo, bajábamos las persiones. Y sudábamos. Yo siempre le daba algo para redondear el presupuesto. Qué sé, ya una cosita de tocador, un alfajor para el sobrinito. Usted me mira como si nunca hubiera ayudado a nadie. Vamos. No vendía nada. La abría, abría para verla, nada más. El kiosco se hundía, el chocolatín se fundía. Yo le sacaba el papel enchastrado y para no tirarlo, ¡uic! Me lo comía. Y sudaba. Quería decirle, bien, nos avivé solo, pero me daba no sé qué la edad. El día que me decidí, la fui a esperar a la salida del taller. Ramito de clavel jaspeado, cuando no la veo cruzar el asfalto para el lado de la avenida y meterse por abajo de la cortina del autoservicio que cerraba. El coreano también le bajaba la persianza. Me quedé ahí, un buzón. Volví al kiosco, le puse la cadena en el candado. Me parece que lloré. ¿Lloré? Sí, lloré. ¡Qué grandote! ¡Lloré! Por abajo de la persiana salió un charco de chocolate. No volví más. Cuando se acabó la plata, entré a trabajar de pantera rosa en el trencito del parque centenario.